Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jipri, no valiente ¿Quién quiere que me voy? Llegó la nena, llegó el bombón El chocolate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón El chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón El chocolate morena, es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón Muévete y bate, quédate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, es su sabor Llegó la nena, que espero yo De perosa de morena, es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón Cadena que me arrebatan, hace su amor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón Llegó la nena, llegó el bombón ¡Llegó la nena, llegó el bombón! 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 Bombón de chocolate, bombón Que linda cintura Bombón de chocolate, bombón Bombón de chocolate, bombón Llego mi nena, llevo el bombón De chocolate morena, es un sabor Llego mi nena, llevo el bombón Mueve, quédate, quédate, es un sabor Quédate, quédate de chocolate Y báte, quédate de chocolate Y báte, quédate de chocolate Y báte, quédate de chocolate Y mi vida soñando en mis sueños Soledad, estaba soñando ¡Dolpe! ¡Ja, ja! ¡Saboso! Mami, llegó tu papi Y vino, para verte, cariño Mami, llegó tu hombre Y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando mujeres Mami, que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Mami, que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó El que te derrite los sedados Llego, tu papi El que te besa hasta las manos Tu papacito El que te abre todos los caminos Llego, tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando mujeres Mami, que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Tu papi llegó Ven, que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó El que te derrite los sedados Llego, tu papi El que te besa hasta las manos Tu papacito El que te abre todos los caminos Llego, tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico Tu papi rico Tu papi rico El morenito Tu papillito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera Para los sabrosos Para los sabrosos Por hoy De día De noche Ay, qué problema Solo pensando en ella Y esto es Sabroso No te olvides Qué locura No me puedo controlar Pensando en ella Mi corazón va a estallar Se acelera Y se quiere salir No puedo olvidarla Desde que la vi Son sus ojos Alumbrando la ciudad Su sonrisa Tiene la vida de más Se acelera Mi corazón va a salir No puedo olvidarla Gran canada de mí De día De noche Solo por ella Solo pensando en ella De día De noche Solo por ella Pensando en ella Tachicardia Se acelera mi corazón Porque por ella O no siempre por ella Tachicardia Se prepara la inspiración Ay, qué problema Lo tengo en ella Tachicardia Son sus ojos Alumbrando la ciudad Su sonrisa Tiene la vida de más Se acelera Que si quiere salir No puedo olvidarla Gran canada de mí De día De noche Solo por ella O no siempre en ella De día De noche Solo por ella Pensando en ella Tachicardia Se acelera mi corazón Porque por ella O no siempre por ella Tachicardia Tachicardia Me da la respiración Ay, qué problema O no siempre en ella Arriba la mano Pero con palmas Pero con palmas Yeah Vamos Estás lojita Conmigo Alto no sé Comer en la mesa Con todas sus exigencias No sé qué se siente Me comporta un cinco estrellas No sé la marca De tu línea Y tu cartera Ni del pintalabios Que usas Cuando me besas No sé si cabrera Es blanco colorado Yo nunca lo he visto Mucho menos Lo he probado Yo no conozco Europa De la Rioja No he pasado No sé cuándo El vino Está aliviado Está pesado Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Aunque yo no he comido Nada frío Y aunque no sea Un cantador de mí Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Aunque yo no he comido Nada frío Aunque no sea Un cantador de mí Yo solo sé Que tú Te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Lo que es un crucero Ni ponerme una corbata No como con cubiertos Solo como con cuchara Yo soy trulalero Y no conozco De otras bandas Pero si aprendí A saber Cómo se ama No sé si cabrera Es blanco o colorado Yo nunca lo he visto Mucho menos Lo he probado No conozco Europa De la rioca No he pasado No sé Cuando el vino Está liviano Está pesado Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Aunque yo no he comido Nada frío Aunque no sea Un cantador de mí Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo Aunque no lo he comido Nada frío Aunque no sea Un cantador de mí Yo solo sé Que tú te vuelves loca Conmigo 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 Dice Chapula